Buenas a todos, este será un tutorial muy rápido para explicar la solución a un problema que algunos usuarios me han comentado cuando tratan de instalar Windows 7 en una computadora con una placa base moderna. En concreto, el problema consiste en que al comenzar la instalación de Windows 7, en esta primera ventana que nos aparece, les deja de funcionar el ratón y el teclado, haciéndoles imposible continuar con la instalación. Este problema tiene que ver con los puertos USB, ya que el instalador de Windows 7 no da soporte para los puertos USB 3.0, y es eso lo que está bloqueando al instalador. Por suerte la solución es muy sencilla, ya que si tenéis este problema, suele que parchear el pendrive donde tenéis vuestra copia de Windows 7, para añadir los drivers de los puertos USB 3.0. Para ello doy por hecho que ya el pendrive con Windows 7 lo tenéis creado, aunque en todo caso en la descripción os dejaré el link de este otro vídeo, en el que explicaba como descargar Windows 7 y como crear un pendrive de instalación. Además es importante que el pendrive donde tenéis Windows 7 lo tengáis conectado al puerto USB, como estáis viendo en mi caso, y más adelante veréis el porqué. También os comento que tiene que ser un pendrive de al menos 8 GB como mínimo, ya que aunque en uno de 4 GB cabe Windows 7, no habrá suficiente espacio para parchear los drivers, y no podremos solucionar el problema de los puertos USB. Ahora lo que tenemos que hacer es descargar esta aplicación llamada MSI Smart Tool, la cual también os dejo en el link de la descripción, y es la que nos va a ayudar a parchear el pendrive. Una vez descargado hay que descomprimir el archivo ZIP, entramos en la carpeta que se crea, y tenemos que instalar este programa Smart Tool. seleccionamos el idioma y le damos a aceptar, aquí pulsamos al botón siguiente, le volvemos a dar a siguiente, dejamos marcada la casilla de icono en el escritorio, y le damos a siguiente, y ya nos sale el botón de instalar, dejamos que el programa se instale, desmarcamos estas dos casillas que no son necesarias, finalizamos, y ya tenemos el programa instalado. Abrimos el programa con el icono que se ha creado en el escritorio, suele tardar unos segundos en abrir, pero no os preocupéis, es normal. Nos sale primero esta ventana que precisamente nos avisa de que vamos a necesitar un pendrive de al menos 8 GB, le damos a aceptar. Ahora pulsamos aquí donde dice Win 7 Smart Tool, y se nos abre al fin la ventana a la que queríamos llegar. En ella si os fijáis donde dice USB Storage, ya me está reconociendo el pendrive que tengo conectado al puerto USB donde está Windows 7, y por eso os decía antes que lo tuvierais conectado. Ahora simplemente hay que marcar esta opción que dice Add USB Drivers, y como veis nada más marcarla, se ilumina el botón que dice Start, indicándonos que ya se puede pulsar. Así como está ahora, no tenemos que marcar nada más, solo pulsamos el botón Start y el pendrive empezará a parchearse. El proceso solo dura unos pocos minutos, aunque yo voy a acelerar el vídeo para no haceros esperar. En lo que se parchea os recuerdo que el pendrive tiene que ser de al menos 8 GB, ya que si vuestra copia de Windows 7 la tenéis en un pendrive de 4 GB, no habrá espacio suficiente, y el programa no podrá completar el proceso. Una vez finalizado, nos saldrá este mensaje de confirmación, lo que significa que ya el pendrive de Windows 7 ha sido parcheado, y podemos cerrar la aplicación. Además si entramos dentro del pendrive, veremos que se ha creado una nueva carpeta llamada Drivers que no estaba antes, siendo precisamente lo que ahora nos permitirá que los puertos USB sean reconocidos durante la instalación de Windows 7. Para comprobarlo he reiniciado el PC y vuelto a poner el pendrive como unidad de arranque en la BIOS, y ahora como podemos ver ya el instalador nos permite usar tanto el teclado como el ratón, por lo que se puede continuar con la instalación. Hasta aquí el vídeo, espero que toda esta información os pueda ser de utilidad, si es así podéis darle a like, o si tenéis cualquier duda dejarla en los comentarios, y no olvidéis suscribiros. Hasta aquí el vídeo, me pare aqueles groupings no olviden suscribiros para escribir tu recorridad! ¡Woo NASA! ¡G Howard. ¡Woo NASA! ¡Woo NASA! ¡Woo NASA!